Hola, soy Carlos Esclier y quisiera celebrar junto a ustedes estos 50 años de CETERA, dejar registrada mi inmensa gratitud por la tarea política y educativa que cultivan cada día y subrayar la trascendencia de esta historia en el presente para que opongamos al exitismo y al individualismo, la creación permanente de comunidades de cuidado y conversación. En estos tiempos sombríos, nada mejor que reconocer lo que hace al mundo y a las vidas más verdadero y más justo. Toda mi gratitud a CETERA a cada una y cada uno de las maestras y de los maestros que hacen posible su esencial presencia y su existencia. Un abrazo.